Música Seguimos acá, seguimos nuestro programa Seguramente ya puso la pava La pava en la hornalla o la eléctrica Vieron que se usa mucho ahora la eléctrica Ahora que viene el invierno Y se puede preparar Ay, que llegue rápido el invierno Ya no me gustan estos calores Así que haga Ya estamos en mayo Casi o no, falta todavía Pero estamos en abril, que se vaya Verano, chao Decía, seguramente está tomando mate O capaz que con el calor está tomando una cerveza ¿Será? ¿Todavía? Bueno, lo que sea, pero que nos acompañe ahí del otro lado Nos acompañen en este fin de semana En realidad todos los fines de semana nuestros son como festivos Son como que esperamos el programa para ver nuestros artistas Y bueno, y así, artistas no solamente nuestros, sino populares De todo nuestro país También que nos representan en todos los bailes y demás Les parece, los invito a bailar y a cantar esta música nuestra Vamos Música Colisa lenta la tarde al norte de Santa Fe En mi lloro coscojero voy camino a San Javier Me gusta de que el querer sigo acortando distancia Pero me teman las ansias por llegar a San Javier ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amar y partir mi destino fue Pero siento que no te podría abandonar jamás Nostalgias de amor Tadezco por ti como enfermo estoy Vivo soñando siempre en regresar Confiando Santa Fe Voy camino hacia ti Será hermoso llegar Para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz Una ofrenda te haré Y un paisaje de luz Serás tú San Javier Corteando Santa Fe Voy camino hacia ti Será hermoso llegar Para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz Una ofrenda te haré Y un paisaje de luz Serás tú San Javier Música 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 Música